Pues bueno, asegura AMLO que nuevo decretazo es para que no paren sus obras. Pues no sé a qué le tiene miedo. O sea, dice que todo está muy bien. Pues pues órale, pues aprovecha ahí, presidente, aprovecha que... No mentir, no robar. Aquí te lo creamos, sí. Sí, o sea, si los números están, dice, decentes, si los números... Si no ha habido corrupción, si no ha habido tonterías, si no ha habido mediocridad. Dice que para que no haya amparos y para que los conservadores... Es que los amparos nomás es ante cosas mal hechas, ¿eh? Claro, ante fraudes, ante corrupción, ante... Desvío de recursos, sobreprecios. Entonces, ¿por qué no quiere el presidente que los mexicanos sepamos que hay cochinero ahí en esas obras? Bueno, pues eso va a ser interesante y ya lo vamos a conocer otro año porque... No creo. Un año más o dos años más. Acuérdate que todavía empadré hasta el 25 de juego encriptado los gastos de la Casa de Gobierno. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Estamos en Entre Todos Digital, suscríbanse, Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.